Falleció Mario Vázquez Rubalcaba. Él fue fundador del Museo de Antropología. Falleció ayer a los 97 años de edad. Ya fue confirmada esta noticia por el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se fue por los rumbos del Mictlán, señaló el director Diego Prieto. ¿Qué es el Mictlán, Tomás? El inframundo de los mexicas. Nuestro querido y admirado maestro Mario Vázquez, fundador y director del Museo de Antropología. Un museógrafo genial, amigo generoso y monumental. También Alejandra Frausto manifestó sus condolencias por la muerte de Mario Vázquez Rubalcaba. Fue alumno de la primera generación de estudiantes y maestros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. y se involucró de lleno en los recintos culturales. Liliana. Es uno de los lugares más valiosos de la Ciudad de México, en donde están establecidas las diferentes, bueno, la información de las diferentes culturas indígenas principales de nuestro país, en donde tiene unas salas que son permanentes, con objetos, con historia, con tantos artículos tan importantes de lo que son nuestras raíces, aparte de una sala que es itinerante, en donde llegan exposiciones de diferentes regiones del mundo. Esa fuente enorme que tiene en forma de, que sea de paraguas, en su esplanada principal, el Tlaloc que está a la entrada, es un lugar bellísimo, que aunque vayas cada año o diferentes veces al año, nunca terminas de estar aprendiendo, de estar explorando, de estar llevándote esa sensación de orgullo de lo que es nuestra cultura. Mario. Sí, tenía el aspecto del sabio tradicional, es decir, el hombre así de anteojos, con una barbota, era el sabio que pinta la familia Burrón, por ejemplo. Entonces, él tenía una, pues no sé si alguien uno de ustedes haya tenido recuerdos o memorias de cómo era el Museo de Antropología en cuando estaba en Palacio Nacional. Pues era un gran recinto, un enorme salón, donde estaban todas, todas las, las piezas, de todas las culturas estaban ahí reunidas. Entonces, era nomás Museo de Antigüedades. Entonces, entraba la gente y las veía y se iba. Pero acá no, aquí hay un plan para enseñar historia, va por orden ascendente en el tiempo, las culturas más antiguas, cómo llegaron, qué cultura sustituyó a otra, en qué lugar, cómo, en qué momento hubieron su mayor esplendor, cómo cayeron unas con otras, todo, está ahí todo decorado con unos murales en cada sala, de veras, asombrosos. Es un prodigio que yo no he encontrado en otros lugares, ni en el de España, que es muy bueno, el Museo de Antropología de España, no hay ese fausto y esplendor. Me permites, es que estoy de acuerdo con ustedes, es increíble, pero los letreros tienen un color que yo no puedo ver. Yo no sé por qué no los hacen blanco y negro, pero son de un color cremita que los que somos ciegos y daltónicos se me pierden las letras, no puedo leer un letrero. Tienes razón. En ese museo. Es para gente con una vista 20-20. No, ni así, porque si te da tantito un reflejo ya no lo puedes leer fácilmente, además en algunos letreros la letra es pequeñita y no la distingues, aunque tengas una vista normal. Tomás. Yo abundando sobre lo que dijo Mario, iba a poner de relieve el descuido, el museo de antropología que estaba acá en el Centro Histórico. Estaba tan a lo rústico que yo vio a un par de metros la Coatlicue, allí estaba cerca el... ¿De Nacho? ¿De la Piedra del Sol? El calendario. Estaba todo a la mano y descuidado en el sentido de que no tenía el plan y el plano de museo, cosa que en el de antropología Ramírez Vázquez hizo una finca de aquellas y todo, todo en orden, todo bien. Yo no me había fijado en los letreritos, pero pues los adivino. Esto debe ser esto debe ser la mujer virgen que quedó embarazada Coatlicue. Tantas vírgenes que quedan embarazadas en el mundo. ¡Cállese en mi prepa! Así pasó. Y así va a pasar. Y así va a seguir pasando. Así va a seguir pasando. Yo tengo hasta una prima que así le pasó.